Compadre Guillermo Ruiz Perrío Cuenta con eso Amigos el día que muera a mi entierro no lleven flores Compren con eso comida y repártansela a los pobres Amigos el día que muera a mi entierro no lleven flores Compren con eso comida y repártansela a los pobres Las lágrimas se evaporan y las flores se marchitan Hagan por mí oraciones y celebren la Santa Misa Las lágrimas se evaporan y las flores se marchitan Hagan por mí oraciones y celebren la Santa Misa No me queme en volador, yo no soy el diombo loco Reúnanse como hermanos en un compartir de amor No me queme en volador, yo no soy el diombo loco Reúnanse como hermanos y canten esta canción Descubrí la felicidad en el servicio a los demás No me queme en volador, yo no soy el diombo loco No me queme en volador, yo no soy el diombo loco No me vistan con smoking, tampoco zapatos finos Un blue jean bigirraído, sandalias sin crucifijo No me vistan con smoking, tampoco zapatos finos Un blue jean bigirraído, sandalias sin crucifijo Yo no quiero un mausoleo, ni me vayan a cremar Pues que me coma el gusano es mi última voluntad Yo no quiero un mausoleo, ni me vayan a cremar Pues que me coma el gusano es mi última voluntad No me queme en volador, yo no soy el diomo loco Reúnanse como hermanos en un compartir de amor No me queme en volador, yo no soy el diomo loco Reúnanse como hermanos y canten esta canción No me queme en volador, yo no soy el diomo loco Reúnanse como hermanos en un compartir de amor No me queme en volador, yo no soy el diomo loco Reúnanse como hermanos y canten esta canción No me queme en volador, yo no soy el diomo loco Reúnanse como hermanos en un compartir de amor Reúnanse como hermanos en un compartir de amor No me queme en volador, yo no soy el diomo loco